Yo vi un par de partidos, yo vi el partido que jugaron ellos contra Corea del Sur, el último que les permitió clasificar a este repechaje, y nada, se vio un equipo muy ordenado, eso sí, pero que jugaba mucho de contra, si ustedes han podido ver la imagen de ese partido, Corea tuvo la mayoría de la posesión, tuvo todas las chances de gol, y creo que Miratos llegó una o dos veces y en una contra le hace el gol y le van a uno a cero, ¿no? Entonces, de repente, no ha cambiado mucho realmente, el sistema que vi en el último partido es el mismo, es un 4-2-3-1, ¿no? Y con jugadores rápidos por banda, que esperan y que tratan de salir de contra, ¿no? Hola, Jerry. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Yo lo dije! ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Holóbulo! Así va a ser, tenemos la visita de un técnico, él es Jerry Tamashiro, él ha sido asistente de Jorge Luis Pinto en la selección de fútbol de los Emiratos Árabes, y lo tenemos aquí, por supuesto, para conversar de todo lo que sabe de uno de los equipos con los que podríamos enfrentarnos en este repechaje. Un fuerte aplauso para él, Jerry Tamashiro está con nosotros. Hola, Jerry, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, muchas gracias, Franco. Un gusto conversar con ustedes. No, el gusto es todo nuestro. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Escucharás a Pedro por ahí, a quien acabamos de despedir, que se encuentra pues en Barcelona, que es parte de este camino hacia lo que va a ser el repechaje el 13 de junio, en donde probablemente nos estemos enfrentando, ya lo sabremos más adelante, con un equipo que tú seguramente conoces, con un fútbol que tú seguramente conoces, y es el de Emiratos Árabes. Sí, sí, tuvimos la oportunidad de estar trabajando cerca de 10 meses allá en Emiratos Árabes, entonces pues es una selección que la conozco bastante bien, ¿no? ¿Cómo si se dio que fueras a trabajar con Pinto? ¿Tú a Pinto lo conociste aquí en Perú, en Alianza? Claro, claro, yo al profe lo conozco desde Alianza del 97, y después seguimos con una amistad y una comunicación, después que yo me retiré, ya me vine a radicar acá a California, yo estuve en contacto con él, yo estuve con él varias veces en Costa Rica, cuando él dirigía la selección, estuve un mes antes con él, antes de que fuera al Mundial, entre que lo ayudé a él a filmar videos, prácticas, y a mí me servía para seguir aprendiendo, ¿no? Después, cada vez que venía a jugar acá a Los Ángeles, ya sea con Costa Rica o con Honduras, estuve siempre cerca de él, y bueno, él me dijo, sigue preparándote, en algún momento llegará la oportunidad, entonces cuando se le presentó la posibilidad de ir a Emiratos, me llamó, y lo quería acompañar, y pues con mucho gusto fuimos, ¿no? Fuimos a trabajar allá. ¿Y qué crees que haya cambiado en Emiratos a partir de la llegada de Roabarrena, siendo argentino, con relación a lo que dejaron ustedes, Juan Pinto? Bueno, entre que nosotros nos fuimos, volvió Marvin, que era un holandés, que estuvo antes de nosotros, no son esas cosas raras que existen por allá, por los países árabes, ¿no? Hay cierta inestabilidad de técnicos, a veces los jugadores tienen mucho poder, entonces llegó el holandés, que estuvo antes, y después lo clasificó a la, a la, digamos, a la, a la ronda final, pero faltando dos o tres partidos, lo sacaron y lo pusieron a, a Rabarrena, ¿no? Lo que, yo vi, yo vi un par de partidos, yo vi el partido que jugaron ellos contra, contra Corea del Sur, el último que les permitió, les permitió clasificar a, a este repechaje, y, nada, se, se vio un equipo muy ordenado, eso sí, pero, pero que jugaba mucho de contra, ¿no? Si, si ustedes han, han podido ver a imagen de ese partido, Corea lo, tuvo la mayoría de la posesión, eh, tuvo todas las chances de gol, y creo que Miratos llegó una o dos veces, y en una contra le hace el gol y le van uno a cero, ¿no? Entonces, este, de repente, eh, no ha cambiado mucho realmente, el, el, el sistema que vi en el último partido es el mismo, eh, es un 4, eh, 4-2-3-1, ¿no? Y, y con, 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 sí, con jugadores rápidos por banda, que esperan y que, que, que tratan de salir de contra, ¿no? Hola Jerry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto conocerte y saludarte. Michael, qué gusto. Igualmente, dijiste algo que me parece muy interesante, porque lo hemos hablado aquí varias veces, ¿no? Con respecto al clima, la información que tenemos es que el clima en Qatar no influiría, porque los estadios con esta tecnología están climatizados. En Emiratos Árabes sí influye. En Emiratos Árabes sí influye. Ahí los, los estadios, este, no, no, no están climatizados, ¿no? Eh, nosotros lo sabíamos lo de Qatar porque teníamos jugadores que estaban en clubes y que iban a jugar la, que fueron a jugar la Champions League de Asia en Qatar y ellos nos, nos comentaban que los estadios pues estaban todos climatizados, tenían, digamos, aire acondicionado, ¿no? Acerca a los campos, a los bancos, pero en Emiratos no. En Emiratos los estadios son modernos, son muy buenos, pero se juega la temperatura, ¿no? En realidad, en relación a este sentimiento, a esta asunción, como digo, que tenemos casi la mayoría, de ya casi afirmar que el partido de repechaje será contra Australia como dejando de lado a Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, el favorito es Australia, ¿no? Nosotros antes de, cuando llegamos, vimos un partido de la Copa Asia del 2019 que había jugado Australia contra Emiratos para ir conociendo a los rivales y para ver el nivel internacional de Emiratos, ¿no? Si tuvieras que hablar con Garek o con los jugadores de la selección, ¿le dirías tranquilos que somos mejores, que el partido lo tenemos que ganar o vamos con mucho cuidado que te pueden llegar a sorprender? Yo tuve una charla muy informal con Óscar Ibáñez, ¿no? Más por amistad. Jugaron en Muni juntos. Jugamos en Muni juntos. Entonces, estuvimos un día conversando y me preguntó varias cosas. Entonces, las comenté muy informal. Yo me imagino que el comando técnico lo ha estudiado muy bien a los dos equipos, ¿no? Y ellos van a tomar sus precauciones. No es un partido de que lo vamos a pasar por encima y lo vamos a ganar. No creo que sea tan así. Primero, porque la cercanía que ellos tienen con la región, digamos, ellos juegan siempre en Qatar, ¿no? O sea, van siempre por los equipos. Y igual, así como van a enfrentar a Perú, yo creo que ellos igual, cuando van a jugar a nivel de selección, les juegan algo parecido a Qatar. Porque Qatar ahorita está en un nivel superior que Emiratos, ¿no? Entonces, ellos seguramente, si es que nos toca jugar contra Emiratos, van a esperar, van a salir a contrabolpear, pero no va a ser un partido fácil. Perú, yo creo que favorito sea contra Emiratos o Australia. Como yo, en mi opinión y con el corazón, pienso que vamos a clasificar, ¿no? Pero los partidos, pues, hay que jugarlos. Michael. Última, Michael, por favor. Y para ellos, ¿qué representa? Porque, a ver, ¿cómo lo vivimos aquí? Venimos hablando acá hace meses del tema. No, nervios, ansiato. ¿Cómo lo viven allá? El futbolista de Emiratos, Emiratí, ¿no? Es el gentilicio. Sí. ¿Cómo viviría un Emiratí un partido de repechaje de esta naturaleza? ¿Es el día de sus vidas, el momento de sus vidas? Es algo difícil. La cultura de ellos es difícil. No es difícil, es diferente. Es una cultura diferente. Entonces, ellos no son de expresar esos, los sentimientos como nosotros, ¿no? Ellos son, no son tan efusivos, tan eufóricos. Los están, bueno, si bien cuando nosotros estuvimos ahí, estuvimos durante pandemia, ¿no? Entonces, los partidos se jugaban a puertas cerradas, sin público. Pero los videos que habíamos visto de los equipos anteriores y todo eso, no hay una gran fanaticada, digamos. No hay una gran hinchada de fútbol, ¿no? Ellos tienen, creo que tienen otras prioridades. Entonces, no creo que para ellos sea tan así como para nosotros, de que clasificar un mundial para nosotros es lo máximo. Es algo que nos llena de orgullo, nos da una alegría tremenda, ¿no? Para ellos es diferente. Muy bien. Jerry, me tengo que despedir. Ha sido un gustazo tener esta charla contigo. Nos has aclarado muchísimas dudas que teníamos y esperamos tenerte en otra oportunidad de vuelta. No, realmente fue un placer conversar con todos ustedes, ver a varios, a Diego y a José, que no los veía hace mucho tiempo. Y nada, un fuerte abrazo a todos y gracias, ¿eh? Un abrazo para ti también. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un fuerte aplauso para Jerry Tamashiro, que estuvo con nosotros. Un fuerte aplauso para Jerry Tamashiro, que estuvo con nosotros.